Voy a tocar primero de la sonata Ginastella, la única que él escribió para la guitarra que tiene cuatro movimientos, voy a tocar los primeros tres Luego una tarantela de un compositor italiano que se llama Tras el Nuevo Tedesco Después pasando por América un gandombe de Kike Zinesi y para cerrar un estudio del gran Bach que según el catálogo creo que es el 2006 que es para una partita de violencia Así que bueno, gracias por venir, espero que disfruten La canción de Dios que es para un hielo, que es para un hielo de Kike Zinesi y para una partita de violencia por la plantilla de Kike Zinesi y para un hielo de Kike Zinesi Gracias por ver el video. 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 Gracias.